Lo importante es que el perito responda con buen tono de voz, seguro de lo que está respondiendo previa a las preguntas que le va a hacer el fiscal. Como el fiscal es el que introduce el perito del Estado, él le va a hacer preguntas básicas para acreditar al perito. Es decir, para que el tribunal vea que la persona que está enfrente a sustentar un peritaje tiene la idoneidad, la experiencia y la competencia necesaria para este tipo de trabajo. Por eso, fundamental, el fiscal le va a pedir que se identifique su nombre, su número de cédula. Fundamental, su nivel de estudio, donde trabaja, el tiempo que tiene de trabajar en la institución, que cuántos informes como este ha hecho en el tiempo que tiene de estar laburando. De esa manera, el tribunal va a ver que no es una persona improvisada que ha llegado acá, es una persona que ya tiene una vasta experiencia y va a explicar entonces el contenido del documento. Se está tratando de llevar a que los peritos tengan un amplio manejo en cuanto a las técnicas de litigación, cuál va a ser su intervención en juicio y la manera de cómo expresarse. Este trabajo profesional realizado de manera escrita, cómo transmitirlo al tribunal y que así el tribunal tome una decisión en cuanto a los delitos contra la administración pública. ¡Gracias!